¡Hola a todos mapachitos! Estamos en una serie nueva, estoy por aquí con Saku ¡Hola! Y vamos a jugar a The Scapist 2 Que básicamente, pues, como podéis ver estoy aquí prisionera, estamos en una prisión Y que el juego consiste básicamente en que tenemos que huir, tenemos que huir de la prisión El menú es este La vamos a liar, eh Hostia, el pase de lista, espérate, espérate Sí, lo he liado bastante Empezamos muy bien Sí, sí, sí Nada, bloqueo, hay que ir, eso quiere decir que tenemos que ir cada uno a nuestra celda Al empezar el día, hay un pase de lista Y si lo faltas, como hemos hecho nosotros, porque acabamos de empezar el vídeo y estábamos liados Sabes que, saben que faltas y van a por ti ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque has faltado una lista Va a venir el... el... perro y me han matado, así, por la cara Por eso, eso, te estaban buscando Pero estaba en mi habitación Nada, me llaman a la enfermería y nada No, la enfermería es una mierda Ah no, a pelar patatas Claro Oh ¿Qué se pasa cuando nos seguimos las reglas? ¿Qué tú te metas ahí? Hola Hola Pues nada, pelar patatas para que pase el tiempo más rápido Desayuno Me haremos faltar el desayuno también, vaya tela Como es que estábamos aquí Nada, vamos a ir explicando las cosas poquito a poco Ajá Ahora, por ejemplo ¿Hay descanso? ¿Hay descanso? Pues, vamos a ir mirando Donde... ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a escapar? Eh... Primero de todo sería interesante mirar nuestras... Nuestras celdas Eh... A partir de ahí A ver Si hiciera un plan Mi celda está allí y la tuya está arriba Sí Pues... La mía está en un sitio malísimo porque... Está en el centro de la... de la presión y no da con ninguna pared El... la mía... A ver Hombre, por aquí sí se podría escapar creo Creo que podemos escapar por la mía Sí A ver Sí, sí, mira ven Voy Este es mi escritorio, aquí puedo guardar mis cositas Las cositas importantes Y luego aquí tenemos un compartimiento secreto Porque los guardias suelen hacer una revisión de escritorio Entonces pueden quitarnos las cosas importantes No cunde Por aquí podemos escapar Eh... Escapar una mierda Aquí... ¿No? Llegamos al... A la perrera donde están los peores guardianes Eh... Pero... Ah, ok ¿Lo ves? Y si picamos en... Para salir por el aparcamiento Porque nosotros podemos coger el escritorio de otra persona y ponerlo, ¿no? Eh... Sí, podemos entrar en la habitación de alguien Lo... Lo... Loqueamos Vale, vale A ver Pues nada, el caso es que ahora por ejemplo Eh... Vamos a ir mirando los escritorios de todo el mundo Y si tienen algo importante se lo vamos a quitar Mira, por ejemplo, aceite americano es buena En el menú este de creación, pues... Podemos crear, por ejemplo... La pala O... Por ejemplo... Si queremos dejar la habitación vacía nos queremos ir, pero queremos que si el guardia pasa pues... Que diga... Vale... Eh... Está ahí, ¿no? Pues podemos hacer un muñeco Eh... No sé... Muchas cosas Una... Un montón de formas de escapar de la prisión Un montón de ligero Sí, muchas cositas Eh... Hemos dicho... ¿Cómo vamos a escapar? ¿Con la pala? ¿O con un...? No lo sé, porque aún no sé... O sea, tenemos que hacer un plan Porque... Bueno, yo... A ver, si... Desde mi habitación yo lo descartaría porque está en un sitio céntrico de la cárcel, entonces... Si estamos en la tuya... Eh... Si picamos hasta la derecha... Llegamos en la sala de música esa Sí Y desde ahí si saltamos por abajo... Incluso podemos... Buscar una llave para abrir esa puerta Pero escúchame... O sea... ¿Cómo tapamos luego el agujero? Vamos al de almuerzo Si lo hacemos una noche, no tenemos que tapar nada Bueno... Pues nada, vamos al almuerzo Luego también... Hay... Algunos... Eh... Personajes... Que te venden cosillas ¿Vale? Los que tienen el dinero Yo ahora mismo tengo... Cero No tengo nada Eh... Y la forma es... Pues haciendo misiones Por ejemplo, Currito... Me dice... Eres manita, ¿es verdad? Cuando tengas tiempo me podrías hacer... Me podrías hacer una planta... ¿What? ¿Una planta? Pues vale... Entonces acepto... Y... Tengo que ir a los puntos estos que tienen... Aquí por ejemplo... Escritorio de Currito... Cojo la taza... Tengo trabajo... Tengo trabajo... Vale... Además salió que... Scorpion le ha robado una bebida energética a Neo... Ok... Así que tengo que ir a buscarla... Nada... Aquí podemos... Pillar un trabajo... Píllalo tú... Yo no voy a pillar trabajo... Vale... Esto está abajo... Todo está abajo... Consigue semillas y tierra... Pues venga... Tengo semillas y ahora me falta la tierra... Para darle la plantita a Currito... Creo a la planta... ¿Cómo creo a la planta? ¿Cómo creo a la planta? ¿Cómo creo a la planta? ¿Cómo? Eh, no sé, mirad los claseteos a ver si hay alguno. Hola. ¿Me ayudas a dar una paliza a Scorpion? Vale. Su pajada por donde nos hemos encontrado, a ese. ¿Este es Scorpion? Espera, espera. Vale. Fíjale. Róbales, 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 róbales. La bebida energética que le ha robado Nio. Voy a llevar más cosas. Vale, la tengo. Vale. Eh, pues no sé, lo de la planta, no sé. Pero bueno, eso, hago la misión y... La entrego y me darían dinerito. Básicamente. Voy a seguir mirando. Entonces, me has dicho que vamos a escapar. Vamos a escapar, pues... ¿Por la parte de la librería? Sí. Podemos o picar un agujero, o si conseguimos robarle una tarjeta a un guardia de color morado, creo que es, para puerta, y hacer una copia, podemos escapar por ahí. Por aquí. Pero es que por la noche, yo no sé si... Si habrá gente ya, será costumbre mirar, o sea, pasar rápido. Si tenemos la llave, no debería tardar mucho. Si, pero a ver a que el policial le pegamos una paliza. No lo sé. Tampoco hemos hecho nunca lo de las llaves, una copia. Tengo que dar una paliza a Mortens. Vale. Me dan 40 de oro. Ajá. Yo voy a ir a hacer... Aquí a la librería. Porque para poder craftear cosas, necesitamos tener el intelecto. Entonces... Voy a... Vale, hora de la ducha Vale Saliendo de la ducha, seguimos a Mortens y le damos la pariza, que me dan 40 de hora Vale Y nada, con la ducha regeneramos la energía, por ejemplo Sí Voy a coger otra misión Safi, la banda y yo estamos intentando terminar ese espinoso segundo álbum Pero hemos estropeado los instrumentos y necesitamos que nos consigas unos nuevos ¿Te apetece? Venga Safi, ¿está metido en una banda de música? Eso parece Eh, Mortens está aquí duchándose Al lado de Impa Voy Y te llamas a él Espera, yo tenía que entregarle el examen Veis, ya he entregado, ahora tengo 25 de oro ¿Dónde estás? Va por la escena Voy En la hora de la escena es difícil pegarle porque está lleno de guardias Así que me molesté la voz No, 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 en la escena no Voy a coger un tenedor de la bandeja Y le pego con eso Vale Cuchillo de plástico Mira, un destornillador Esto es bueno Sí, yo tengo destornilladores y limas Las voy a guardar en el compartimento secreto Espera Mira, acento americana Estas cositas son muy útiles Voy a ir a meterlas yo también Aquí en mi escritorio Ven a por un momento rápido Esto, esto y esto Voy ¿Qué estás? ¿En el piso de arriba? Estoy abajo Esperando que salga de comer Espera, ahora por aquí hay mucho guardia Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Aquí, aquí, delante No hay guardias por aquí Dale caña Gracias A mí no Mira, a ver si tiene algo importante No Vale, pues vámonos Haya me vende un destornillador Un martillo No, no quería sentarme A ver, Nifet Cinta americana Palos Y láminas Eso es bueno Pues Voy a pillar palos y esas cosas Porque con el palo podemos hacer Vamos a hacer Vamos a hacer una pala Para ello necesito esto Que es una lima Y un tronquito Y un palito Cinta americana Vale, voy a robarle a este hombre Oh, esto Oh, una pala Una pala A ver ¿La tienes? No, pero es una de las mugres Sí, bueno Pero luego la mejoramos Sí, a ver Un momento Pero esta pala Esta pala No sé yo Mira ¿Estás por aquí? Sí, estoy aquí Es esta ¿La ves? Eh, sí Pero eso es De las pequeñas Por eso No es De las buenas Nada, nada Vamos a conseguir una pala Vamos a empezar A conseguir los materiales Los voy a guardar de momento Esto también Que es importante Viene un guardia por aquí Dos Voy a abandonar la misión esta Porque no entiendo la planta El Isenda y el Donza Vamos a ver Vamos a hacer otra misión Por ejemplo Alfa Mi cumpleaños es dentro de poco Y creo que a mis amigos Se les ha olvidado Organizarlo de nuevo Vaya tela Ahora tendré que hacerlo yo ¿Me ayudarías a hacer unas cosillas? Venga Entrega oficial Morrain Tengo que hablar con Morrain Y entregarle una carta Para avisarle que es el cumple de Alfa A Morrain una carta Para avisar a Alfa Sí Creo que es este No, Nioh no Gracias A ver un momento Nioh No tengo dinero Luego en el piso de abajo Tengo que hablar con Priadona ¡Priadona! ¡Priadona! Bien Y ahora tengo que hablar con El Isenda ¿Dónde está El Isenda? Está en el piso de arriba me parece Vale, se acaba el descanso ¿Eh? Vale Paso de lista Esto no me interesa ¿Cuánto dinero tengo? 50 Y ahora mismo tengo 75 Eh... ¿El mango lo tienes? Todavía no Voy a comprar uno, ¿vale? Vale Voy a coger la misión de Vito Algunos necesitan que le recuerden Cuál es su sitio en la jerarquía de la prisión Por ejemplo Ravesh cree que abusar de los presos más débiles es divertido ¿Y si abusamos del abuso? Venga Consigue cuchilla Consigue rollo de cinta Madre mía ¿Cómo vamos a hacer? Pues venga Mira, voy a coger esto Consigue cuchilla Crea el puño americano Volver a la celda Sí Eso ya para mañana entonces Sí Eso quiere decir que ya se acaba el día Oh mierda que está yendo por el cárcel de la otra partida Mi celda Ahí Vale Pues eso En la noche lo que vamos a hacer es O... Hacer el plan Lo que pasa es que como ahora no tenemos materiales ni las cosas preparadas Lo que vamos a hacer es dormir Y entonces Pasa el tiempo más rápido Sí Eh, cincuenta Puño americano No tengo intelecto Tengo... Cuarenta y dos Vale, me acuesto Voy Vamos Vale, el objetivo Es ahora mismo conseguir una pala Vale Porque hemos dicho que vamos Vamos a usar la pala, ¿no? Eh... Pala no, el pico Un pico Vale, entonces Vamos a ver que hace falta para el pico Pala es para... Picar, o sea Sí, sí Hacer un turno hacia abajo Lo que hemos hecho es tirar la pared al suelo Vale, pues A ver ¿Qué hace falta para el pico? Ah, esto es un hacha Arma, componente, herramienta Yo tengo cinta americana Luego Tienes que tirarte Aún no se ha acabado la noche Bueno, sí Pero aún no es la hora de salir Tienes Tienes Lima Sí Vale, dame la hora en el pase de lista Bueno, de luego De luego mejor Porque como nos pillen los guardias Nos lo quitan Y mejor en el sitio más escondido de los guardias Sí, sí, sí En cada pase de lista Eligen a los presos Al quienes van a Investigar el El baúl que tienen en su habitación Sí Vale, damos a sitio el pase de lista Eh, ven por aquí Voy a... ¿Dónde estás? Arriba, arriba Detrás hechas Vale Aquí mismo Dámelo aquí ¿Cómo se hace? No, no, no Que viene un guardia Vale, ahora, ahora Corre Tengo dos ¿Te doy uno o los dos? No, no, cojo Hostia, cógelo, cógelo Que tengo todo lleno Cógelo, espérate Vamos al desayuno Y ahora afuera me lo das Vale Vente, vente Dámelo aquí abajo Voy a ir ahora a aprender más Con el intelecto Vale Yo mientras voy Para grafitar cosas Ve mirando en los escritorios Si encuentras algo Sí Esto era lo otro que necesitaba El palo ¿Yo tenía un palo? Yo tengo uno No, pero tengo un montón de cinta americana Vale, entonces Vamos a hacer el hacha frágil Necesitamos Vale, tienes Me has dicho que tienes un palo ¿No? Sí Dámelo Voy Yo tengo mi cuarto Sígueme, sígueme Ah, vale Que tu cuarto está arriba Guarda esto y esto Corre que vienen dos policías Rápido, rápido, rápido Vale ¿Yo hago así? El debajo del minimapa Hay unas estrellas Entonces Conforme Si nos saltamos los horarios Que tenemos que se estrellan los sitios O llamamos la atención Pegamos a la gente Los guardias no pen Van a ir subiendo Y conforme van a ir subiendo Como en el GTA mismo Van a ir poniendo más seguridad Más guardias A veces suelten los perros O sea que hay que intentar hacerlo todo Con el máximo de discreción Necesito Una palanca Palanca Ups, estoy desnuda Sí Eso lo venden Palanca No he visto nunca una palanca Es que eso hay que comprarlo Pero sé El problema 50 de oro Voy a coger misiones Veamos Safi Los guardias han confiscado Todos los instrumentos Esto es lo de antes Otra vez, ¿no? No, espera ¿No se ha ayudado a su banda? Sí Yo lo ayudé Pero a ellos les importaba ¿No? ¿Ya debería conseguir instrumentos nuevos? Safi Porque como me vean entrando En otro En otra habitación Me llaman La atención Y en francés Mira un violín Sí Tengo que ir al piso de arriba Toma, Safi Otra misión Que me he llamado a Safi Encuentra un tambor Voy a poner una pila Dentro de un calcetín Para hacer una masa Vale Voy a mirar Antes de irme abajo Que hay En el escritorio de aquí arriba No hay nada importante Scorpion Mira aquí O ven De la palanca Pero cuesta Ah Puedo comprarla Puedo comprarla Gracias Scorpion Voy a guardarla Ahora mismo Espérate Espérate Toma El problema Es que no No tengo sitio Voy a tirar Tirarla Ahí está Nada más No vamos a usar La pala Así que Safi ¿Dónde está Safi? Toma Safi Ya está Almuerzo Voy, voy Nio Un visitante Me ha contagiado Una enfermedad Muy desagradable Por favor Ayúdame a conseguir Una adrenalina Para aliviar Los síntomas Dios mío De acuerdo Supone que está aquí Y ahora tengo que entregárselo a Nio Creo que no puedo Mientras están en el almuerzo No puedo molestar Tengo que esperar Entonces voy a aprovechar Tengo la cosa esta No puede ser Y el trabajo Nada, con que asistáis Os podéis marchar O sea, entráis Os cuenta Sí, asistir Y ya está A la que salga un tic Al lado del nombre De lo que hay que hacer Y ya está Sí, no hace falta Que te quedes Oh, aquí otro escritorio A ver qué hay aquí Un palo Ahora voy a venir aquí Coger eso Voy a hacer lo que quería hacer Espera Necesitaba Necesitaba intelecto Yo Eh, yo tengo 54 Surprende Eh Espérate Yo Yo voy a hacer La El hacha Necesito La cinta americana Tago Te han llamado la atención ¿Quién? El guardia Vale Esto Y una cinta americana Vale Y ahora puedo hacer esto Guay Ahora se puede mejorar Si no me equivoco ¿No? Por esta de aquí Necesito cinta americana Y un palo Creo que palo no tengo No Un palo Esto lo voy a guardar aquí En el compartimento secreto No sé por qué Tengo una taza La voy a tirar Te han dado al principio Cosas random Yo lo he tirado todo Estás leyendo Yo debería hacerlo también Con que uno lea en verdad Hace lo crafteos para los dos Bueno ¿Cuánto tienes tú El intelecto? Sesenta y dos Sesenta y dos Pues ya está Pues hazlo tú Te doy las cosas Y las haces tú Sigue leyendo Voy mientras yo a robar Dice Mi colega Moth Tiene una reunión Por la condicionar La semana que viene Si se va Voy a sufrir en soledad Eso se puede evitar Si pones un ladrillo En su mesa Vale Mi fecha es un puto Voy a Sistir al ejercicio Y le voy a poner un ladrillo Si ofrece Tengo que subir Aquí Oh un palo A mi Oye y lo del ladrillo Tengo que coger el ladrillo O que Espera Espera Yo quiero Tendría que haber entregado La misión de Nioh Creo que puedo hacer Eh Hora de la ducha Esta En seguimiento Voy Voy ¿Has tirado Cosas por el sol? Toma Nioh Eh Si he tirado cosas por ahí Escúchame Te tengo que dar Una Un palo Palo Vale Tienes que hacer Te tengo que dar El martillo El palo Y una cinta americana Vale Vale Te la voy a dar ahora Y luego Creo que puedes volver A mejorarlo Con otro palo Y otra cinta americana Deberíamos de hacer También Eh ¿Dónde está? Esto Cortador Sí, cortador Para cortar la La red Sí Pues venga Vamos a asistir A la cena Y te doy Los materiales Para que vayas Haciendo lo otro Voy Vente a mi cuarto Ala, ala De ahí pelea ahí ¿De quién? No sé No me he pegado Me he ido Soy achuchable ¿El guardia este ¿Quién es? Elisenda Soy achuchable Tengo la habitación Delito al lado de la mía Y le robo Toma Ven, ven ¿Dónde vas? A la cena A la Tengo que ir a la cena Se está a punto de acabar Últimos cinco minutos 1 por D Ven Eh, ¿Cuántas cosas Me tienes que dar? Espera, yo tengo 50 No puedo Te tengo que dar Eh, el martillo El palo Y la cinta americana Dame, dame Antes que me ganes Para que crees Uno mejor Eso Esto Vale Y esto, ¿vale? Eh, toma Coge la cinta americana Hace el martillo Y ahora Podrás Podremos mejorarlo O sea, haces este Y luego haces el de 60 ¿Qué necesitas? Otra cinta americana Y otro palo ¿Tú tienes un palo? Tengo en mi habitación ¿Y cinta americana? Sí Vale Voy a ponerme Entonces ya está A ver, eh Tengo que mejorar Vale Hacha ligera Y luego hacha pesada Palos de entre americana Vale Pues entonces ya tendríamos eso Porque me parece que Ya no se podría mejorar más Ese sería el límite Bueno, podemos hacer esto Pero necesitamos hacer una pala también Y guau Nah, con eso está bien Vale, voy a esconderlo en mi habitación El hacha Ponla en En el compartimiento secreto, eh Sí, sí, lo tengo ahí Eh, vale Vamos No puedo hacerlo todavía Haz muñecos Con sábanas Y almohadas Para ¿Para qué? Para la noche Para la noche Cuando nos vayamos Los dejamos Pero todavía queda Tengo que hacer las tijeras Sí, pero para tenerlas ya Nada, tranquilo ¿Qué hacen muertos en mi cuarto? Primero vamos a hacer las tijeras Y ya luego cogemos Y hacemos los muñecos Vale Vale Bueno pues Lo vamos a ir dejando por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Bye